hola amigos bienvenidos a su canal mini moto games bueno pues en esta ocasión adquirimos esta figura y es del mismísimo varón simo de la serie de falcon and the winter soldier de la marvel legends series vamos a checar algunas características de la caja para mostrar el vídeo tan largo aquí vemos que no trae nada aquí vienen las cosas así aquí vienen las fotografías de varón y acá también este el vinil y también viene lo que es el símbolo de la serie que salió ahora el 2021 no sé si ya la vieron yo la vi yo vi la serie completa este está algo bueno pero de hecho no me gustó mucho de que el final estuvo muy muy lento en cuanto al final no siento yo que no no vale la pena y este y pues creo que faltaron muchas cosas por decir en esa serie voy a después con el tiempo a checar si la puedo adquirir en un DVD o algo así la voy a volver a ver y para checar más o menos qué era lo que lo que se trataba esta en sí o lo que nos tratamos de enseñar en esta serie vamos a ver algunas características de las cuales por ejemplo aquí viene un pedazo de ala de hecho la figura se compra la figura de falcon al final quiero decir porque no sé si hay alguno que ya la vio pero el traje de falcon trae estas alas y este está muy padre ya el traje pintado nada más eso les voy a decir para aquellos que no han visto la serie no les quiero poner unos spoilers pero bueno este es el pedazo de buff que nos trae otra cosa también que nos trae es la máscara la máscara no sé si se alcance a ver esta máscara es como de látex en la serie se la pone se ve muy bien como que le da otra personalidad al varón Simo también nos trae este pequeño libro no sé si recuerdan que el varón Simo traía un libro donde venían las palabras que despertaban al Winter Soldier que hacían que pusiera bajo control el control mental bueno pues aquí está el libro rojo donde venían las palabras trae una pistola de color dorado que no me gustó el color porque no se ve muy bien de hecho se ve muy x parece más un pedazo de plástico cualquiera pero bueno trae su pistola trae un cambio de manos de color morado aquí los alcanzamos a ver los alcanzamos a apreciar cambio de manos unos puños cerrados y ahora sí vamos a ver nuestra figura con respecto a la cara creo yo que no se parece mucho como que le faltó no sé a ver ustedes que opinan con respecto a la cara como que no a lo mejor estoy poniéndolo de lado sí pero ya de frente como que no bueno no lo sé pero este sí como que le faltó un poco más de rasgos a lo que es la cara del varón Simo trae esta especie de gabardina con peluchito aquí que de hecho no es peluche así como las figuras de Star Wars que sí traen peluche este vamos a ver algunos movimientos de la movimientos de lo que es esta figura la cabeza gira de izquierda a derecha de arriba hacia abajo los hombros giran no los hombros no giran tiene un punto aquí en los hombros que hace que gire de esta manera en los bíceps tiene otro doble articulación en lo que es ahí viene bien duro doble punto de articulación en lo que es los brazos un punto aquí un joint aquí en el pecho la cintura gira de izquierda a derecha las piernas se le abren un poco trae un punto de articulación en las ingles giratorio doble punto de articulación en las rodillas que no pueden doblarse debido a la gabardina y los pies giran de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha como siempre este le voy a hacer cambio de cabeza de hecho esta cabeza que trae le digo que no me gustó mucho vamos a hacerle cambio de cabeza creo que se ve mejor con la cabeza de el varón Simo ay canijo viene bien duro ahí está no sé si quedó bien como que no entra ahí está vamos a ponerle lo que es la pistola aquí en la mano derecha que no me gustó la pistola está muy fea y vamos a hablar en cuanto al precio en lo que le ponemos esta la pistola el varón Simo ahí está en cuanto al precio la verdad el precio no me gustó mucho es un precio la verdad que se me hace muy sobrevalorado para la figura que es la verdad siento yo que no es suficiente siento yo que la dieron muy cara es una figura que la verdad este pues sí o sea está bien que la hagan salió en la serie no sé hay hay muchas situaciones en las que a veces los personajes que son las series como que no no vale la pena que los hagan de esta forma pero bueno es algo que tenía que tener en la colección estoy buscando un disco para poderlo posar pero no lo encuentro vamos a ponerle un momento bueno aquí lo puse un poco de acercamiento para que lo alcancen a apreciar mejor y vean todo lo que es en sí los pliegues la chamarra la ropa incluso trae un poco de decoración en lo que es la máscara también se ven los pliegues de la máscara y trae unos zapatos como de los años noventas así como como de hebilla bueno lo puse aquí en esta pose este porque creo que es una de las poses que el maruncimo siempre hace y este pues bueno durante la serie lo pintan muy bien de hecho lo hacen luchar y lucha excelente de hecho en la serie trae una espada que no sé por qué en esta ocasión no trajo la espada esto es algo que les faltó poner y pues bueno creo yo que en sí les voy a ser sinceros esta figura no me gustó la adquirí porque pensé que a lo mejor iba no sé fuera de lo que es la caja se iba a ver mejor pero pues creo yo que es una figura que no vale la pena tener es una figura si voy a juntar la base está bien tenerla pero si no pues no tiene caso que la compren yo no recomiendo esta figura de hecho no me gustó de hecho la movilidad es muy limitada y este no recomendaría comprarla el precio está muy caro salió en $19.99 para la figura que es creo que hay mejores figuras y la verdad este creo yo que se mancharon con el precio este pero bueno no les voy a decir que comprar y que no comprar adelante si gustan comprarla está bien pero yo no recomiendo comprar esta figura mejor adquieran la BAF aparte o independiente pues bueno este no sé Marvel Marvel Legends no sé qué está pasando últimamente pero creo yo que está haciendo figuras muy muy sobrevaloradas está haciendo figuras que la verdad no vale la pena tenerlo está haciendo mejor trabajo en el McFarlane este si comparas una figura McFarlane con una figura de Marvel Legends la verdad deja mucho que desear en cuanto a movilidad en cuanto a lo que es las uniones entonces este no sé no sé no sé qué está pasando Hasbro ponte las pilas porque McFarlane con sus precios bajos y su figura de buena calidad te va a quitar el mercado así es que este no recomiendo la figura Barón Simo no la recomiendo ya está aquí ok bienvenida pero este no recomiendo comprarla para aquellos que quieran juntar la buff del Falcon mejor cómprenla por fuera y este pues bueno hay que checar a ver si las otras figuras también que vienen dentro de la buff pues si valen la pena este gracias por ver el video les doy gracias por darme su like a los nuevos suscriptores bienvenidos suscríbanse y hasta la próxima misión chao y hasta la próxima